Música Bienvenidos amigos al canal de 8bitplayers, yo soy Rayo y seguimos en nuestra serie de minecraft Estamos en la segunda temporada y estamos con las mega gigantescas construcciones locas de Rayo Porque Rayo es un loco constructor, un arquitecto frustrado amigos, si como no Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues vimos que en episodios pasados ya limpiamos la zona, dejamos esto pues bien hecho Aquí tengo a mi amigo Dorman, ¿cómo estás amigo? Saluda, saluda a la camarita Aquí en la base acuática pues marcamos el dibujo del círculo que sería la parte de la base Y por acá pusimos, pues limpiamos todo el agua, quitamos todo el agua de esta zona Lo cual fue pues una labor bastante complicada, pero con ayuda de las esponjas que conseguimos en la fortaleza acuática Pues logramos hacerlo muy rápido Ahora, ¿qué estoy haciendo? Bueno, una vez que ya marcamos todo esto y subimos Más o menos después de que creamos un elevador aquí para poder subir y bajar Mira, vamos a checar el elevador Que es uno clásico con arena de alma Con burbujitas que te manda hasta arriba Aquí en la zona superior pues lo único que hicimos fue una pequeña zona donde es la entrada de la base hasta el momento Y si se fijan, pues como limpiamos todo esto quedó muy cuadrado Muy, pues sí, tal cual como un cilindro ahí extraño Y el tip o el truco es que esto quede de forma un poco más cilíndrica Entonces, con la roca del Nether, con la roca roja Estoy dándole la forma, esta forma curva Para que esto se vea mucho, mucho más como un domo Y no como una especie de cilindro Entonces, de eso va la megaconstrucción chicos Entonces, el truco va a ser reemplazar todo lo que es la piedra roja Toda la piedra roja la vamos a reemplazar por cristal y por cuarzo Y vamos a poner mucha iluminación Porque ahora en la 1.16 Spawnean bastantes, bastantes mods Ahora sí, me da miedo porque por todos lados aparecen creepers y cosas Aunque esté yo en el cielo o aquí bajo el agua En todos lados aparecen los mods Así que voy a terminar de marcar Espera, no me tires, no me tires Voy a terminar de marcar la cuarta La quinta línea que sería esta Así que vamos a poner otro bloquecito por acá Hice un poco de espacio Aquí hay una araña que me está viendo Hola señor araña Ahí viene por mí Ahí viene Muera, muera araña Ahí está, ya se murió Hemos matado a la araña Muy bien Ahora, estoy bajando aquí los andamios Cosa que es una labor un poco odiosa Ya que no hemos conseguido bambú Y con el bambú pues es mucho más sencillo Porque pues los andamios de bambú rompen uno y se rompen todos Y aquí con los de piedra pues normal Pues ya saben, es quitar y poner y quitar y poner Y es bastante, bastante engorroso Pero bueno, es lo que tenemos Ya que no hemos conseguido todavía el bioma de la jungla Perdón, del desierto De la jungla Así que voy a quitar esto de aquí Y ahora sí Entonces voy a seguir rayo haciendo sus dibujos en el cielo A ver, vamos a poner aquí una bajada más Así que vamos a poner esto así Quitamos esto Enseña tu armor Ah, justamente También entre episodios chicos Pues ya teníamos Ya habíamos encontrado diamante Y ya habíamos encontrado netherite Pero pues regresamos al nether Y con ayuda de doorman Pues aquí ya Ya andamos full netherite chicos Ya tenemos una armadura de las buenas Falta encantarla Todavía no tengo muchos encantamientos Pero pues Eso va a ser una labor fuerte Porque con la granja que hagamos de los aldeanos Vamos a poder tradear esmeraldas Y pues vamos a poder tradear libros ya para encantarlos Y para tener ya todo Todo el equipo como se debe Para poder afrontar todas las misiones De forma correcta Así que Entonces El día de hoy vamos a terminar todo el tema del domo Que es bastante Hay que hacer bastantes cosas allá arriba Pero me apetece bastante Y después yo creo que nos vamos a tener que marcar Una granja bastante buena Para poder farmear todas las cosas marinas Que nos dan en la fortaleza Porque quiero bastantes lámparas Y esas no son tan fáciles de conseguir chicos Así que A ver Aquí tengo otra La canción con las arañas Cuchiles arañas aléjense Gracias amigos Gracias Ok Entonces voy a marcar aquí esto Y en unos momentos Que esté lista esta zona del domo Regresamos Perfecto chicos Ya hemos concluido La parte de marcar Cómo va a ser la estructura superior Si se fijan Puse unos bloques de mármol En esta zona Para delimitar un poquito Lo que sería El contorno De esta zona Esto obviamente es Un andamio Pero la parte superior Así va a quedar Ahora va a ser El tip El truco Reemplazar La piedra rojiza Por Por Cristal Vamos a tener que quitar cristal Vamos a tener que poner Otro marco más De cuarzo Como este que está aquí Y posteriormente Vamos a poner Iluminación Para que esto tenga Bastante Bastante luz Y pues No aparezcan tantos mods Como últimamente Porque aquí esto es una fábrica De mods amigos Aquí aparecen bastantes Y bueno Otra parte del plan También va a ser Hacer unos pequeños túneles Para salir A otras secciones Donde vamos a tener Granjas Y vamos a poner Coral acá afuera Para decorar O sea Es una labor titánica Esto es Bastante trabajo chicos Pero créanme Que va a valer la pena En las mega construcciones Locas de rayo Amigos Así que Muy bien Voy a ponerme A trabajar Con el tema De cambiar Una línea Por la de Por la de Mármol Y después Vamos a reemplazar El tema De la Piedra roja Así que Pues manosh A la obra Muy bien En esta zona Estoy colocando Estos bloques De piedra negra Del Del nether Que está bastante guapa Y estoy colocando A los lados Unos slabs De Guarzo Y unas de Prishmarina Que esto va a darle Un toque bastante diferente Y se va a ver bastante guapo Vamos a verlo desde abajo Nada más hay que tener cuidado Porque hoy tenemos un espectador El Don Creeper Que nos está viendo feo Así que Vamos a tratar de bajar Sin que nos vea A ver por acá Con cuidadito Rayo No te vayas a matar Otra vez Me he caído Híjole chicos ¿Cuántas caídas creen que llevo? Les voy a decir Un aproximado Me he caído Unas Treinta y dos veces Literal Unas treinta y dos veces Me he caído En lo que he estado Construyendo todo esto Han sido bastantes Bastantes caídas Pero bueno Así va quedando Esa es la parte superior Del túnel Ahora todo lo que está En piedra roja Se va a reemplazar Por cristal Y eso va a hacer Que se vea bastante Bastante guapo Ahora este Creeper Tenemos que bajarlo de ahí Porque no nos deja trabajar Y aquí en el lateral Estoy pensando Estoy pensando seriamente Muy muy seriamente A ver si tengo bloques de Bloques de Andesita ¿Dónde está la andesita? Uy no tengo andesita No puede ser ¿Qué pasó? Ah sí Aquí tengo unos cuantos Pero no son suficientes Oh my god ¿Qué voy a hacer? No lo sé amigos Pero no tengo suficientes bloques Bueno La idea que tengo Es poner esto aquí así Aquí alrededor de esta parte Del túnel Igual el túnel Le voy a cambiar el color Voy a ponerle cristal Algunos cristales de otro color Para que se vea más guapo Y vamos poniendo esto así Vamos poniendo como unos Pequeños pilares A los lados Para que se vea Bastante guapo Y no se vea solamente ahí Ese cristal ahí puesto Sino que tenga Un acabado bastante Bastante guapetón Bastante bastante guapo A ver Esto Esto sí Y me quedan cuatro Solamente cuatro Ah que triste Yo quería más Ay 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 Ahí viene el Creeper Ahí viene el Creeper A ver señor Creeper Venga para acá Vamos a justiciarlo No esté para atrás No explotes No estés nerviosito No estés nerviosito No No trunes No trunes Ahí está Se murió Ahí está Ya lo quitamos Quitamos al Creeper Que quería explotar En mis narices Ok Por acá Otro más aquí Otro más En esta zona Y otro más Por acá Yo creo que En esta que está aquí Sube 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 Ahí Ahí Creo que me pasé de lanza Creo que ese no iba ahí A ver Vamos a quitarlo Y Lo recuperamos Claro que sí Y lo colocamos aquí Perfecto Bueno Faltaría Corregir un poco Este asunto Igual y podemos Ponerle aquí Una slab De estas No se puede Bueno Vamos a completarlo Para que no se vea ahí Como flotando Sino que se ve que tiene Un soporte Y se ve bastante bien Ahí está Me gusta Se ve bien Se ve interesante Se ve guapo Ahora voy a terminar De colocar Unas iluminaciones En el En la planta Inferior Del cuarzo Que tenemos por acá Este Que está por aquí Bastante guapo Este Ahora este ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que La opción Va a ser ponerlo Cada tres A ver Vamos a ver El central ¿Cuál es? Espérenme Que estoy Estoy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Este es el central Si no mal Me ubico Ok Entonces vamos a hacerlo Uno Dos Aquí Y aquí ponemos Lamparita Luego estamos en el central Uno Dos Quitamos este Y ponemos Lamparita Ahí está Ahora si se ve mejor Se ve mucho más iluminado Voy a hacer lo mismo Del otro lado A ver De por acá Dijimos que al centro Uno Dos ¿Verdad? Ok Entonces el centro Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí estamos en el cinco Subimos la vista Y hacemos uno Dos Y a este lo quitamos Ponemos Y luego es uno Dos Este lo quitamos Y este lo ponemos Si estoy en lo correcto Si estoy en lo correcto Muy bien Me gusta Se ve bastante bien Se ve bastante bien iluminado Aquí Ahora este otro Que tengo Me caí Otra caída más Súmele Súmele La colección De caídas de rayo A ver Vamos a poner Entonces Con cuidado De no volverme a caer Voy a agachar Para no caerme Vamos a quitar este Y aquí vamos a poner También Lamparita Y También Yo creo que uno Intermedio Estoy viendo cuál Yo creo que este Que está intermedio Lo quitamos A ver si nos Entra agüita Quitamos Y ponemos aquí Ahí está Una lamparita guapa Ahora por acá También voy a hacer lo mismo Quitamos este Que está aquí Y ponemos aquí Una lamparita Ok Vamos a ver Esto Si se ve bien Creo que sí ¿No? Se ve bastante guapo Sí Me gusta Me gusta mucho Se ve bastante bien Así que Voy a terminar De colocar Estas lamparitas Y después Vamos a quitar Estos Como andenes Que están aquí Laterales Y vamos a empezar El proceso De cambiar Toda la piedra roja Por cristal Eso va a ser Bastante divertido Va a estar interesante Chicos Pero esto va a quedar Bastante guapo Va a quedar muy Muy guapo Yo creo que Va a valer mucho la pena Todo el esfuerzo Y dedicación Que le hemos estado Colocando A lo largo de estos días A la construcción De nuestra base Submarina Muy bien Quitamos esto Y por acá Hay que contar Uno, dos, tres Es Si no mal recuerdo Es uno, dos Ah, es que son cuatro Ah, caray Creo que metí la pata Con el otro Bueno, lo puse en Uno, dos, tres A ver, vamos a ver Entonces ¿Qué hiciste mal, rayo? ¿Qué no hiciste mal, chicos? Uno, dos Este va a ser Ese ya no quedó simétrico Eso no me gusta Me gusta que todo quede Como muy simétrico Así que bueno Ahí tenemos el primer fail A ver si Después voy a pensar Cómo corregirlo Para que quede mucho mejor A ver, por acá Entonces Contamos Uno, dos Tres, cuatro Cinco Uno, dos Aquí Unemos esto aquí Uno, dos Uno, dos Aquí ponemos el otro Y ya tenemos esto aquí Perfecto Me gusta Quitamos este bloque Ponemos aquí otro más Y aquí tendría que ser En el de en medio Pero como no existe El de en medio Pues yo creo que Lo que voy a hacer Es ponerlo en dos Vamos a poner aquí dos Total No falla No falla Claro que no Quitamos este otro bloque Y ponemos este amiguito Listo Ahora sí se ve esto Bastante, bastante guapo Y contamos Uno, dos Tres Cuatro Cinco Cinco Y luego dos para los lados Sería Uno, dos Ponemos aquí Colocamos Uno, dos Uno, dos Aquí ponemos otro Y colocamos Esta lamparita Ya nada más Nos faltan los de este lado Y corregir Los errores Que dejé por allá A ver Dijimos que eran Dos Eran este amiguito Y este amiguito Vamos a poner aquí Uno y dos Ahí está Perfecto Una cosa importante Del real chicos Es que Hay bastantes personas Que hacen cosas muy técnicas Cosas bastante Bastante guapas Y su servidor Rayo Pues yo soy el decorador Yo soy el que se la pasa Decorando interiores Y haciendo cosas Bastante guapas Entonces todo lo que hacen Yo lo voy a hacer Guape Guapetón Lo voy a poner bonito Entonces Eso es un gran plus Porque ya saben Nuestros compañeros del real Que rayo Su Su chamba principal Es hacer que esto Se vea bonito Se vea guapo Se vea habitable Se vea bien Muy bien Entonces ya tenemos La luz aquí Voy a bajar Para que la podamos Contemplar desde el suelo Y me voy a dar A la tarea de cambiar El cristal chicos Vamos a bajar Aquí un brinquito Ay Acabo de romper las patas Otra vez A ver Vamos a voltear hacia arriba Y entonces Creo que esto Se ve Se ve bien Me gusta Se ve bastante Bastante guapo Ahora si Nada más hay que quitar Los andamios Obviamente Y Cambiar eso Muy bien Se ve perfecto Una hora después Muy bien amigos Ya hemos terminado Otra parte más De nuestra Zona De nuestra base acuática De nuestro domo acuático Está quedando bastante guapo Chicos Vamos a ver Cómo está esto Vean Espectacular Increíble Asombroso Son los adjetivos Que yo le pondría A esta construcción Chicos Porque Si se fijan Pues ya Con ayuda de Dorman Quitamos toda la piedra roja Pusimos cristal Aquí tenemos Unos cuantos bloques De prismarina oscura Que se ve bastante bien Y unos soportes De tabique negro De el nether Y un poco de cuarzo Hacen que esto se vea Como una construcción Bastante Bastante guapa Por fuera Falta todavía Quitar La base de cristal Que tenemos por fuera Y todavía falta Crear la parte De los túneles Aquí ya más o menos Empezamos a Picar Por la zona En la cual Tendríamos los túneles Hay que limpiar La parte de afuera Hay que poner coral Hay que hacer Bastantes movidas Pero Esto se va a ver Increíble Si el piso Se va a ver mucho mejor Ya que lo teníamos Terminado Porque pues También tenemos que ir Por material Tenemos que Estar Pues Literal Chambeando bastante Pero esto Tiene una pinta Muy muy guapa Vamos a verlo por afuera Que creo que por afuera También mola bastante Se ve muy muy bien Así que Vamos a subir por acá Y vamos a verlo Desde acá Muy bien Me voy a alejar tantito Para que podamos verlo A la distancia Que es donde La base Luce Increíblemente guapa A ver Estoy aquí A la distancia Y Si bien ahorita Está un poco oscuro Esto Vamos a acercarnos Vean Aquí se alcanza A percibir un poco La base Vean Como se ve Esto se ve increíble Te acercas por acá Y dices Wow Que es esto Que me estás contando Que están construyendo Estos chavos En el agua Y cuando ves Esto Dices No Bueno Esto si es Si es una base acuática Y no Payasadas Obviamente Esto es el cristal Que se va a ir amigos Este que tenemos por aquí El que lo rodea Este se va a quitar Porque ya está Colocado el interior Lo cual va a hacer Una buena chamba Pero esto va a quedar Increíble Creo que es de las mejores bases Que he construido Ever con ayuda Aquí en Minecraft La verdad es que Normalmente Pues he hecho cosas Como muy Muy normales Como castillos Y casas Así espectaculares Pero Esta es la número uno En mi top chicos Se ve increíble Va a quedar bastante Bastante guapo Así que Vamos a tener que dejar El video Del día de hoy Hasta aquí Si les gustó Por favor Denle un gran like Suscríbanse Activen la campanita Recuerden nuestras redes sociales Y nuestro discord Que están en la descripción De este video Y que también Los martes y jueves Tenemos guapos directos En el canal A las 130 pm Hora de la ciudad de México Así que chicos Nos vemos en un siguiente Episodio de Minecraft Adiós Adiós Adiós